El que demos un mensaje también de cara al conjunto de la ciudadanía de que antes de las elecciones municipales y autonómicas queremos llegar a un acuerdo entre Podemos y Sumar. Yo creo que para eso hemos estado trabajando desde hace mucho por parte de Podemos, queríamos ese acuerdo antes de estas elecciones municipales y autonómicas porque sabemos de la relevancia que tienen estas elecciones, no solamente para los ciudadanos de nuestro país, para lo que son las competencias municipales y autonómicas y esos gobiernos, sino también para las elecciones generales. Yo creo que es evidente que Podemos y Sumar son dos fuerzas diferentes, son dos partidos diferentes, pero que tenemos que ir juntos a esas elecciones generales y en ese sentido le tendemos la mano a Yolanda Díaz para que vayamos juntos. Hemos pedido un acuerdo de primarias, es tan fácil como firmarlo.